Disfrutar, disfrutar, separar el fruto, distinguir aquello que obtenemos, cosechar nuestros propios logros, gozar de aquello que nos gusta. El disfrute, los placeres del buen vivir, en un paréntesis de lo cotidiano. Nosotros estamos muy bien acompañados aquí. Sí, sí, tenemos los pasos nuevamente. Hoy vamos a poder hablar con Leti, que nos va a contar un poco y nos va a explicar mejor el proceso y el diseño de estos nuevos vinos. Estos bivarietales, ¿verdad? Estos los pasos, estos bivarietales, continuando con su filosofía de producir vinos de excelente relación precio-calidad en cada uno de los segmentos en los que elabora, la línea luce, esta imagen, digamos, sobria, moderna y elegante, ¿eh? Pero aparentemente están hechos para la juventud, ¿verdad? Dentro de esta línea sobria están posicionados como para la juventud. Pero qué mejor que Leti Arenas para que nos cuente esto de bodega septiembre. Leti, ¿estás ahí? Sí, señores, ¿cómo están? ¡Qué grande, Leti! ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Por suerte, domingo, descansando, terminando de desayunar. Mirá vos, qué tan largo el desayuno por esta hora. Sí, sí, sí. Día que uno aprovecha para dormir un poco más. ¿Estás en Buenos Aires o estás en otro lugar del país? En Buenos Aires, hoy en Buenos Aires. ¿Cómo estás, ya el clima de Buenos Aires? Acá está haciendo fuerza para salir el sol, pero hace todavía un frío bastante importante. ¿Allá cómo está? Acá estuvo el sol hasta recién, ahora se nubló todo de vuelta y está bastante frío. Ahí creo que es el 7 grados. Nos tiene hacia agosto. Claro, exactamente, es así. Bueno, contanos un poquito, Leti, de esta nueva línea Los Pasos. Sí, nosotros hemos decidido lanzar esta línea. Es la línea de bivarietales jóvenes. O sea, el vino es joven. El vino es un vino joven. O sea, es un vino que no tiene grandes pasos por barrica ni están pensados para durar muchos años más. Es un vino que se toma dentro de los dos, tres años de la añada que dice en la etiqueta. Es decir, que no son vinos para guarda. ¿Cómo? No son vinos para guarda. No son vinos para guarda. No, no, no. No, no, para nada. Tienen... El blanco tiene apenas tres meses de contacto con madera. Y los tintos, el malbé, cavernet y el cirá tempranillo tiene seis meses de contacto con madera. Pero la verdad que es muy poco. Es simplemente para redondear un poco porque el paladar argentino siempre está buscando que la madera esté presente porque es como que completa un poco más los aromas y sabores propios de la uva, ¿no? De la fruta. Y decidimos, bueno, un poco lanzar esta línea y tener una presentación más atractiva en la góndola con una etiqueta más linda, más llamativa para que justamente la gente que compra este tipo de vinos, que es mucha, los vinos de entre 10 y 30 pesos son los que más se compran dentro de lo que es o 15 y 30 dentro de lo que son los vinos finos. Entonces, obviamente, es el vino que uno más compra por posibilidad económica, ¿no? También. Y decir, bueno, si hubiera un asado en vez de llevarme cuatro botellas de 40, de 70, de 80 pesos, me llevo cuatro botellas de 25. Claro. Bueno, nosotros tenemos que decir eso. Generalmente, cuando hablamos de vino nosotros aquí en El Disfrute, tratamos de obviar el tema del precio. Pero en este caso no podemos dejar de nombrarlo porque realmente es llamativo un vino de las características de los de Bodega Séptima que esté ese precio. Sergio, contanos un poquito cómo es que logran, o sea, cómo es que han logrado esta relación precio-calidad. Es increíble. Mirá, gracias. Nosotros en todas las líneas nuestras, hasta en el Séptima Gran Reserva, que por ahí es el vino más importante, lo que queremos siempre es ofrecerle al consumidor vinos de muy buena relación precio-calidad. Y esto lo logramos de la siguiente manera. Paula Borgo, que es la anóloga. Alejandro Olivellara, que es el ingeniero agrónomo. Mercedes Billing, que es la segunda anóloga. Más todos los que a veces viajamos también a Mendoza a participar de las catas, lo que hacemos es comparar nuestro vino en catas ciegas con sus competidores y tratar de que siempre quede entre los primeros tres, por lo menos, en relación precio-calidad. Ofrecerle al consumidor ese diferencial de que por esos 25 pesos tengan mejor vino en la categoría. Es una forma de construir el nombre Séptima, que apenas tiene 11 años en la Argentina, y que todas las líneas, tanto los Pasos Ahora, como todos los Séptima, como los Séptimo Día, como los María Codorniú, cumplen esa función. Es parte de la política nuestra de estar en la misión de Séptima, de que la gente por esa plata, sea cual sea la línea, se lleve lo mejor, en calidad, obviamente. Porque finalmente, la etiqueta puede ser muy atractiva, muy linda, es muy subjetivo el tema, pero después es abrir la botella y lo que importa es lo que está dentro. Tal cual. Lo importante, la verdad está en el vino, como dicen. Sí. De ellos, de los nuevos vinos los Pasos, ¿cuál es el que más te gusta a vos, personalmente? A mí me gusta muchísimo el corte cirá tempranillo. El malbé cabernet me gusta, pero el cirá tempranillo creo que está muy bien. El tempranillo nuestro sale muy bien en la finca y la verdad que es una cepa muy rica, tiene siempre tatinos dulces, hay fruta como más, un poco más madura. A mí es el que más me gusta de los tres. El chardonnay semillón, que estuvieron ahora hablando de comida de Perú, yo tuve la suerte de estar hace un mes en Perú, estuve comiendo en un restaurante que se llama Amas, que es de comida amazónica, muy interesante. Ah, mirá. Y va con el chardonnay. Sí, lo llevé ese chardonnay semillón y quedó muy bien con toda esta comida amazónica. Mirá vos. Obviamente tiene mucha connotación desde lo vegetal, desde las semillas, desde los peces bastante típicos de la Amazona que se alimentan de fruta. Muy interesante todo lo que pasa en Perú con la gastronomía. Y los vinos nuestros en Perú andan muy bien. Así que eso para cada uno. Y el malbé cabernet obviamente es un corte muy particular. La novedad es, si me permiten un segundo, es que el mes que viene estaríamos lanzando los pasos Extra Brut, o sea, un espumante dentro de esta línea que cumpliría con la misma relación precio-calidad. Muy bien. Bueno, ese ya te combinamos, Leti, aquí, bueno, probarlo aquí. Justamente hablábamos de, yo afuera del aire le comentaba a Martín, me pareció excelente este chardonnay semillón. El chardonnay semillón. No, no, es una cosa así, es más, viste, cuando vos lo guardás un día en la heladera, cuando lo tomás, viste, con mi mujer tomamos una botella, y al otro día digo, eso está más rico hoy, viste, que no pasa eso con los blancos. Está más rico hoy que ayer, viste, decir, bueno, ¿qué pasó con esto? O sea, para tomarlo fresco, excelente. Y me gustaría, aprovechando lo que lo tengo acá de Martín Persia, que nos diga, si era tempranillo, ¿cómo lo maridamos, don Persia? Como hablamos el domingo pasado, un poco, es el probar los vinos y acompañarlos con las diferentes cosas. En el caso del blanco, muy bien dicho, los pescados y las verduras van excelentes, y en el caso de los tintos, tanto las carnes rojas como las blancas y pastas irían muy bien. Hay que ver ahora qué tanta presencia de madera, vos que estás más conocido y más disfrutado de estos vinos, me podrás ayudar un poquito más en cualquiera de los dos casos, pero yo calculo que el Malbec va más bien para el día del asado, un domingo con asado estaría muy bien el Malbec con el Malbec Caverné y el cirá tempranillo quizás me lo guardaría más para la semana con los ravioles y los canelones. Me parece que tomaría esa decisión. Sí, por ejemplo, me parece bueno las dos opciones, con unas entrañas, viste, vuelta y vuelta. Ah, upa. Viste que es algo sencillo, que uno llega por ahí a la noche y lo hace más rápido, más fácil. Con unas costillitas de cerro, el cirá tempranillo también queda muy bien, porque como no tiene tanta influencia, justamente como decía Martín de la Madera, es un vino más frutado, más simple, más fácil de beber. Están pensados como bien los diarios. Súper ultra simple, un sándwich de jamón crudo y queso. Una cosa re pava, pero a veces como que le pensamos muchas cosas muy complicadas al vino y la gente termina pensándolo solamente para casos muy especiales. Esta línea, por el contrario, es para llegar a casa a las 7 y media, es decir, me relajo, me doy los pasos, me pongo una música que me gusta, me preparo unas entrañitas con una ensalada de rúcula y parmesano, con unos pancitos, un quesito grifo en encima y estoy. Está perfecto. Para aflojar un poco el paso, tomamos los pasos. Lo interesante de este vino es que lo pensaron como un vino para el consumo diario, para el vino de esa cena específica que vamos a tener. Y más con la línea de precios, me parece ideal la propuesta. Bueno Leti, como para ir cerrando, contanos un poquito de esto, de los pasos este espumante, ¿es también un bivarietal? Se están enterando ustedes. No, es un chardonnay 100%. Chardonnay 100%, eso no había tomado nota sobre eso. Muy bien. Con nuevo packaging, nueva etiqueta, con todo nuevo, es un nuevo desafío que tenemos. No va a estar en los 25 pesos porque un espumante a 25 pesos a veces es para nosotros complicado conseguir la calidad de vino que queremos, entonces por ahí va a tener un poquito más de precio, pero no tanto como, no sé, como el María Corniú que está a 60, no tanto. Y nada, también lo mismo, la gente a veces le tiene un poco de miedo al tema del espumante solamente para esas ocasiones especiales. No, de vuelta. El vino espumante es justamente, es un vino con burbujas, hay que tomarlo todo el tiempo, hay que disfrutarlo en cualquier ocasión. Está re bueno para llevarlo a una comida que uno va de invitado para regalar. Y bueno, los pasos extra brut, va a completar un poco esta línea de vinos jóvenes dentro de lo que es bodega séptima con un nombre nuevo, ¿no? O sea, no dentro de lo que es la línea séptima, sino ya despegando al nombre de la bodega como marca principal, pero sí dándole a la gente la garantía de que tiene la calidad séptima. Perfecto. Bueno, Leti. Muchísimas gracias, Leti. Bueno, quedamos a la espera de este jardiné. Por supuesto, lo van a tener ahí como primicia seguramente. La verdad que estamos siempre encantados de todo lo que pasa con el disfrute. Nos hacen muy buena compañía para todos nuestros consumidores y clientes de la Costa Atlántica, de Tandil. Siempre están súper ultra comprometidos con todo lo que están haciendo, así que los felicito. Sigan por ahí, como les digo siempre, un placer ser parte. Gracias. Gracias y bueno, por supuesto, gracias a ustedes por el apoyo que nos dan, que, bueno, es recíproco y nosotros hacemos lo que nos gusta y ustedes también. Y juntos es mejor. Se disfruta más. Exactamente. Muchísimas gracias, Leti. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Chico, buen domingo. Igualmente. Chau, chau. Disfrutar. Disfrutar.